Señoras y señores Señoras y señores Su historia ya había formado El compá Ramón González Le limpiaba su pesebre Bajo su jeta le mira Enmarcada aquella serie Con un 10-4 en el traque Traía un récord muy decente La empezaron a cuidar Y una carrera ganaron Unos compás michoacanos A su precio le llegaron Y a la cuadra nueva alianza Nueva historia le empezaron Y ahí le da un gran saludo Compa Ramón González A San Miguel el Alto Jalisco Y a todo el equipo de cuadra nueva alianza Y vámonos a la estanzuela Michoacán viejones Barón y carril de Moapa Varias hazañas logró Al ratón y coronita Una tercia les ganó Bailadora y aquecita Y al mexicano tumbo Sus dueños el compa Chicles Y su hijo Marcos Robledo Hoy tienen tres nuevos triunfos Que con la yegua obtuvieron Nieta del gran First and Dance Carga sangre de nigeros Les otorgó cinco triunfos Y tuvo algunas derrotas Ayuda la regresaron Ramón supo hacer las cosas Con Miguel Ángel Gallegos El taquero así le apoda En su cuadra descansando A la Michoacán la encuentran Con Ramón y el compa Chicles Muy seguido se festejan Si alguna duda han dejado En su cuadra los espera Les otorgó Desgraciadamente CC por Antarctica Films Argentina